¡Hola, hola, hola! ¿Todo bien, Nicolás? Muy contento porque, bueno, estamos acá en otra edición de Aire Libre y siempre es lindo hacer el programa con amigos y tocando temas con gente con la que uno sabe que la va a pasar bien. Estaremos equivocados, pero al menos la pasamos mal. ¡Hola, hola Eloy! ¿Cómo está? ¿Cómo está Bahía? ¿Cómo está el sur? Un saludo para todos. Hoy Bahía amaneció muy fría y yo amanecí estudiando para un parcial, así que todo es bronca y dolor. Todo es bronca y dolor. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en el día de la fecha, así que Eloy creo que nos ibas a contar del Ministerio Público Fiscal, ¿puede ser? Exactamente, y el intento de reforma que se va a hacer de la ley de designación del Procurador General, que es el líder de los fiscales, de lo cual vamos a estar hablando un poco después. Yo les quiero recordar a todos los que nos escuchan que pueden comentar el programa con el hashtag Aire Libre es Libertad. Y en mi caso, en mi columna, quiero conversar un poco, reflexionar sobre algunas expresiones que se vieron por el día de la escarapela, ni siquiera por el día de la bandera, en contra del movimiento LGTB. También tampoco voy a enarbolar cosas en las que no estoy 100% comprometido, pero sí creo en el respeto y creo que de eso podemos charlar en un rato, va a estar muy interesante. Bueno, muchas gracias a ambos, y yo lo que les quiero contar un poco es, volver otra vez a estas mitos y fábulas que tanto nos gustan hablar aquí en Aire Libre, les traigo un cuento, un relato bíblico, mejor dicho, que es La Torre de Babel, un relato bíblico que muchos habrán escuchado, otros no, pero básicamente la tradición cuenta en un principio, sobre la tierra, todos hablaban un único idioma, entendiendo que este era el de carácter universal, todos lo hablaban. Y pasada aquella inundación que azotó al pueblo de Noé, el que construyó el arca, sus hijos, supuestamente estos hombres, hijos de Noé, migraron hacia tierras de más oriente, y llegaron hasta lo que se conoce como la llanura del Sinar. Se establecieron ahí, y empezaron a construir una torre, una torre planificando la ciudad, una torre muy, muy, muy alta que les permitiera tocar el cielo, y desde allí ser famosos, por ser los hijos de Noé, por haber servido a la inundación, por construir esta torre. Usaron ladrillos y no piedras como se acostumbraba, usaron betún y no argamasa, pusieron ladrillos al fuego y construyeron la torre. Y todo esto era un acto de ambición y soberbia para Dios, porque ellos no querían ser la torre por una cuestión de planificación, sino para llegar al cielo y para mostrar ostentosidad. Entonces Dios bajó al Sinar, y con muy enojado, y viendo que la torre todavía no estaba terminada, dijo, bueno, aquí hay un pueblo solo, todos con la misma lengua, todos compenetrados en esta construcción, y la verdad es que nada les va a impedir terminar su prometido. Entonces, ¿qué dijo Dios? Buenísimo. Lo que vamos a hacer es que todos hablen diferentes lenguajes, que no se puedan entender. Dios desata la furia, y todos empiezan a hablar diferentes lenguajes, con lo cual no se pueden comunicar, y al no poder comunicarse no pueden terminar la construcción. Y lo cierto es que si bien es una inusión bíblica, constituye el orgullo y la soberbia del hombre, y habla sobre el inicio de las lenguas y el fenómeno llamado comunicación y las imposibilidades de los distintos idiomas. Ahora, ¿por qué quería hablar de esto hoy? Primero porque me parece que es una metáfora muy clara de este gobierno, un gobierno que habla de todos, todos unidos, y al final es un gobierno que habla de todos, digamos, distintos, digamos, cómo se pelean entre ellos, entre diferentes facciones, la cámpora, entre el peronismo, entre los sectores más de izquierda como los de Grabois, y al no poder hacer eso, no pueden realizar nada. Es un gobierno de inútiles, como decimos siempre, no tanto de ladrones como en el segundo gobierno de Cristina, sino un gobierno de inútiles. De hecho, lo de la carne, esta cuestión de la desaportación de la carne, es una muestra como a pesar de tener otra vez la soja en precios históricos, tienen que recurrir a cerrar el precio de la carne. ¿Por qué época eran todos y o más distintos dentro de esta coalición paupérrima de gobierno? Pero también es metáfora otra cosa. Porque por más que hablan todos idiomas distintos, fíjense que raro, ¿no? El único que no habla más de un idioma es el canciller, la persona que debería hablar muchos idiomas. Digo, sin defender a los cancilleres del macrismo, Jorge Fuera y Susana Malcorra eran dos señores de la diplomacia internacional. Habían trabajado en la ONU, que ya habían sido bajadores, y este señor todavía ha sido ministro de Agricultura y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, dijo, bueno, yo quiero ser canciller y no sabe hablar inglés. Un hombre que dijo que no era política para mantenerse, que hacerse el boludo. Este canciller, que habla solamente un idioma, que es el español, fue noticia en los últimos días por comandar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado verdaderamente desastroso, arripilante y repudiable desde cualquier punto de vista de las relaciones internacionales y de diplomacia. Ese comunicado que repudia al accionar de Palestina, no solamente es erróneo en términos conceptuales, sino que pone en tensión un montón de relaciones institucionales con el Estado de Israel, un Estado legítimo, no como la Autoridad Nacional Palestina, que no es un Estado, y con los apoyos que el gobierno de Benjamin Netanyahu había hecho hacia el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, se podría haber usado una actitud mucho más tibia y decir que pedía la necesidad de las hostilidades y no usar esta lógica dialéctica típica del kirchnerismo más recalcitrante del nacionalpopulismo chavista que es atacar a todo aquel que represente lejano o remotamente una democracia, como es el caso de Israel, la única democracia de Oriente. Y por eso digo y pienso, es una buena metáfora la Torre de Abel. No tanto porque vaya a venir Dios y vaya a venir a castigar a los hombres, sino porque justamente esta incomunicación del gobierno y estas diferentes hablas de idiomas que no se manifiestan en el canciller, provoca estos desvíos. Es poner verdaderamente en jaque las relaciones institucionales de Argentina en términos internacionales lo que está pasando. Es muy preocupante lo que está pasando en Israel, con los ataques que recibe el grupo terrorista Amas. Y el gobierno no solamente no se da cuenta de eso, sino que con un canciller que no entiende de relaciones internacionales, se mete en un brete y provoca esta avalancha de repudios que están bien hechos de los expertos internacionales. Y vamos a estar hablando con uno de los mejores analistas internacionales, creo yo, en el momento en Argentina, en un breve ratito más. Entonces me pongo a pensar y digo, ¿no será una metáfora la Torre Babel? Este gobierno construye desde la soberbia, que en algún momento no van a poder terminar de construir. Entonces, y para ir cerrando, digo, pensemos un poquito a quién tenemos el canciller. Y que más allá de que, en un ratito, cuando hablemos con el gran Álvaro Sicarelli, podamos constatar lo que yo les estoy diciendo, más allá de que, de que también Felipe Sorá sea una resistencia del perónimo más tradicional al kirchnerismo, vamos a quedarnos con el conformismo. Hay que reclamar una vuelta, hacer unas relaciones internacionales, ya sean términos realistas o idealistas, pero que funcione. Y no que sea un mamarracho. Entonces, como última reflexión, vamos a hacer notar que esto es una Torre Babel, vamos a hacer notar que nos vamos a venir abajo, porque Dios no será en términos bíblicos, pero Dios va a hacer que Argentina va a quedar aislada del mundo, con Venezuela, Irán y esos aliados. Hay como, no sé cuál es tu opinión, Nicolás, en esta postura que vos hacés del gobierno con la Torre Babel, como mucha arrogancia, mucho, yo creo, soy invencible y soy inmortal. Me vas a acordar lo que decía Maratón, que era, soy indestructible, soy invencible, pero bueno, no tiene que ver con eso, pero esa postura de, por ejemplo, Solá, yo puedo hacer lo que quiera, puedo ser gobernado, puedo ser ministro de Agricultura, puedo ser ministro de Relaciones Exteriores, no importa, nosotros creemos que podemos. Se plantan así, y es como una gran falta de respeto, porque compará con el sector privado, si uno no es idóneo para cumplir su trabajo, no lo contratan directamente, o lo echan en los días. Sí, sí, la verdad que es realmente preocupante, y sí, es cierto, lo de que te vas a acordar más Latón, pero es increíble que este tipo sea del cargo, es increíble. No sé, Lodi, si tenés algún comentario. Sí, me parece que viste en el clavo con la idea de que es un gobierno de inútiles, más que un gobierno de ladrones, porque más que estar moralmente comprometidos, creo que están directamente en otro plano con respecto a... o como en tus términos, hablan otro lenguaje con respecto al votante. Simplemente está en otro lugar, las prioridades son otras, es algo que vamos a explorar un poco más adelante en la columnita que preparé acerca del Ministerio Público, pero que se nota en todos los lugares, cada vez más esta parte de la casta política en específico está pensando más como corporación, cada vez más sus prioridades no son resolver la pobreza, resolver el hambre, resolver los problemas estructurales de los argentinos, sino resolver ciertos problemas de ellos que tienen que ver con no tener que modificar su estilo de vida e ir copando cada vez más lugares. ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, cualquiera que venga siguiendo un poco la política exterior del gobierno u otros aspectos relacionados a la política exterior, como por ejemplo lo que está haciendo con la Universidad Nacional de Defensa o con el tema Galvinas, el tema Antártida, etc., verá que cada vez se dedican más a correr a los profesionales y a ubicar a gente de ellos para tratar de ideologizar. Por eso cada vez tienen más a los profesionales en contra y tenemos gente como el ex embajador en China, Diego Velar, un diplomático de carrera profesional que obviamente nunca se pronunció acerca de cuestiones políticas, que critica abiertamente al gobierno porque se da cuenta, ellos quieren que dejemos de tener relaciones exteriores, quieren que todo sea, como decís, idealizaciones, privilegios para la casta política, lo mismo con lo que pasó con los jueces Bruglia, Castelli-Bertuzzi, creo que es muy, muy acertada tu metáfora. Igualmente acordate que las críticas que le hacen a Aguilar desde el kirchnerismo son de que no estudió diplomacia y que empezó siendo montonero, era como, bueno, pero el meme del hombro araña señalando al hombro araña. Es la definición del kirchnerismo. Exactamente, era como, son los primeros en enseñar a sus propios errores. Es como una autocrítica básicamente lo que hacen con Gerard. Que ahora está bien, después Gerard aprendió, se hizo. Digamos por lo menos que Gerard no tiene una chancha de mascota. Ay Dios, para mantenerse en política hay que hacerse el boludo. Arrancamos, canción. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con esto que se llama aire libre y vamos a hablar de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Todo tuyo, Lois. Bueno, primero que nada, aclaremos que es el Ministerio Público Fiscal el Ministerio Público. Es aquella parte de, bueno, solía ser parte del Poder Ejecutivo. Algunas personas tal vez lo asocien al Poder Judicial. Pero es lo que se conoce como un organismo extrapoder. Es un organismo que según la reforma constitucional del año 94 está por fuera de la órbita de los tres poderes tradicionales del Estado. Pero que cumple funciones en la órbita de los tribunales. El Ministerio Público está compuesto de la básicamente los fiscales y los defensores. Son la gente que se dedica profesionalmente desde el Estado a llevar las causas penales principalmente. La mayoría lo asociará sobre todo con los fiscales. El tema central que se está discutiendo desde los medios es cómo la reforma afecta la designación del Procurador General. El Procurador General es el líder de todas las unidades fiscales del país a nivel federal por lo menos y que se encarga justamente de decidir qué fiscal investiga tal causa cómo se organiza su equipo cuántos recursos tiene si se acusa o no se acusa en un caso determinado si se van a destinar recursos a perseguir esa causa y tiene el mando tanto operativo como logístico de todas las cuestiones relacionadas con la acusación lo cual es muy importante porque en los últimos años nuestro país ha estado moviéndose a lo que se conoce como sistema acusatorio antes teníamos un sistema en el cual el fiscal se encargaba de lo que digamos de la parte jurídica de un caso de construir los argumentos para tratar de meter preso vamos a decirlo mal y pronto al acusado mientras que el que investigaba el que realizaba las acciones tendientes a descubrir la verdad era el juez hoy en día el fiscal va a tener muchas más funciones que reaccionaríamos con un policía o un detective es decir va a ser la persona encargada de investigar y de realizar el día a día del caso básicamente y como mencionamos el ministerio público fiscal es un organismo extrapoder es decir la constitución prevé que sea independiente con respecto al poder ejecutivo y al poder judicial y que por lo tanto tenga ciertas garantías especiales para ser nombrado bueno ¿qué pasa con la nueva reforma? básicamente el kirchnerismo el frente de todos está impulsando una reforma en la cual se reduciría el periodo de mandato del procurador general a solamente 5 años se facilitaría mucho que el tribunal de enjuiciamiento remueva a los fiscales actualmente el tribunal de enjuiciamiento está compuesto por una mayoría de miembros independientes jueces, abogados perdón fiscales, abogados etc expertos por lo cual para removerlo se necesita un consenso amplio de lo que es la comunidad profesional del derecho en cambio el kirchnerismo con esta reforma haría que esté compuesto sobre todo por representantes de la política más bien del oficialismo lo cual haría muy fácil que un político remueva a un fiscal porque no le gusta lo que está investigando o simplemente que se encargue de hacer desaparecer un caso amenazando a un fiscal con removerlo porque un fiscal está investigando muchas cosas y es muy probable que un fiscal si vos le decís bueno tal cosa no lo investigues y te dejo trabajar en paz con todo lo demás que estás haciendo simplemente se pone en línea y lo último que haría sería reducir la cantidad de senadores necesarios para darle al acuerdo del poder ejecutivo para designar al procurador de dos tercios a una mayoría simple es decir que cualquier gobierno cualquier partido que tenga a la mayoría simple los senadores de su lado lo cual desde básicamente que inició la democracia salvo en un breve periodo siempre ha sido el peronismo podría nombrar a cualquier procurador que quiera y recordemos que este procurador le puede dar las órdenes y puede decidir qué hace cada fiscal y cuántos recursos obtiene para llevar a cabo sus investigaciones esta es obviamente otra reforma cuya principal preocupación no es resolver las cuestiones estructurales a los argentinos ni siquiera es una reforma de justicia penal ni siquiera tiene que ver con la ideología garantista de Zaffaroni que uno puede estar de acuerdo o no esto es pura y exclusivamente centrado en un problema propio de la casta política que es garantizar la impunidad por los casos de corrupción si yo creo que es la impunidad en los casos de corrupción justamente eso es lo que yo iba a decir parece que hay una lógica eléctrica del kirchnerismo de bueno aprovechemos estos últimos tiempos para hacer todas las formas que tengamos que hacer y podamos lograr lo mejor que podamos la impunidad de nosotros y de nuestros hijos en el caso de la reina Cleopatra de Tolosa y en ese sentido me parece que es muy preocupante lo que está pasando y que no se está visibilizando lo suficiente para mí eso es lo peor y por eso está bueno que salga la gente a marchar como se está viendo en las redes de los últimos días Simón creo que esta clase de decisiones erráticas que salen de un día para el otro porque a ver la semana pasada no estábamos hablando de esto está bien está bien si generalmente el tema de la impunidad hoy nos centramos en Cristina Fernández que vendría a ser como la protagonista o la encarnación más grande que hacemos de la corrupción y la impunidad pero si la mofino es muy probable que todos saquen partido de esto hoy son estos hoy es este mandato mañana son los que ve son el siguiente mandato porque también recordemos bueno lo mencionó Eloy que no solo se modifica para poner para poner al procurador general de la nación sino también para removerlo y esto puede ser conveniente para cualquiera que hoy se queja porque está del otro lado del mostrador pero en el caso de estar atendiendo el local tal vez se toma las mismas decisiones quiero decir me parece a mí que es interesante ver los procesos más allá de un solo gobierno no estoy diciendo que esto le quita responsabilidad a este sino que es importante ver todos los factores ver quienes reclamaban esto si antes lo reclamaban o no porque por ejemplo durante la gestión Macri también se presentó un proyecto similar que no tuvo mucho vuelo y los y las los argumentos que daba el CELS en contra de del proyecto son los mismos que hoy da el Frente Juntos por el Cambio en contra del proyecto que presenta que presentan los Fernández entonces esta hipocresía tampoco es enriquecedora a la hora de construir un diálogo y llegar a acuerdos y bueno y se poder separar el agua del aceite quiero decir se hace muy difícil al menos en Argentina el CELS aclaremos que es el centro de estudios legales y sociales un think tank asociado a el kirchnerismo que tiene figuras como Horacio González etc y como decir justamente en su momento criticó las especulaciones políticas que realizó Macri con la designación del procurador candidato a procurador Daniel Rafecas juez penal y correccional que además yo diría que esa reforma no llegaba tan profundamente aunque es cierto que podría haber afectado un poco la institucionalidad del ministerio público yo creo que el gran peligro como decís es que si yo no dude que Macri o un gobernante juntos por el cambio tal vez no haría esto tal vez no querría convertir el ministerio público en un organismo político o supeditado al gobierno de turno pero si llega al gobierno y ya está hecho no creo que vuelvan para atrás porque la tentación de usar uno es muy fácil contenerse y no ser autoritario cuando es difícil llegar al autoritarismo en cambio cuando llegas y las herramientas para ser autoritarios ya están ahí es muy difícil resistir la tentación y por eso la Argentina nunca vuelve para atrás cuando hacemos este tipo de pasos es extremadamente peligroso y demuestra otro tipo de miopía de parte del kirchnerismo que no piensa que algún día el poder no lo van a tener ellos porque el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente seguimos el hoy bueno 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 muy bien muy bien nos vamos a ir a Córdoba ahora bueno aquel tiempo está nublado aquel tiempo está nublado la temperatura es alrededor de unos 15 grados poca visibilidad 10 kilómetros bueno como bien decía más temprano les voy a hablar de un tema que me pareció súper curioso y encontré como poco repudio pero no sé si era por una cuestión de como que no se se hablaba mucho el tema porque no estaba bueno darle voz a esta clase de expresiones o porque como que bueno no lo veían tan mal entonces por ahí no se gastaban en repudiarlo pero el día 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia la transfobia y la bifobia que también si tiene como demasiado demasiado largo el nombre puede incluso ser difícil de desglosar pero podríamos simplificarlo un poco como en el día del orgullo LGTB después por ayer y después del 17 de mayo en Argentina se celebra el día de la escarapela la escarapela junto con el himno la bandera y el escudo nacional son por ley los símbolos patrios y hay un sector de la sociedad argentina que se ha ido achicando con el paso de los años muy nacionalista y orgulloso que tiene que estar en todo su derecho y libertad de serlo la juventud de un partido político el partido NOS bueno partido que en sí no tiene una conformación no tiene sello electoral se grabó cortando una bandera LGTB que estaba creo que colgada en uno de los bulevares que tiene la ciudad de Buenos Aires puede ser chicos me confirman efectivamente así es el video que ellos suben a Instagram se ve a dos chicos a tres tiene tres protagonistas el que graba y dos uno que corta con una tijera y se le hace como muy difícil poder cortar la bandera podría ser más eficiente otro que graba al que está cortado la bandera y otro que graba al que graba hay como dos personas que están grabando en el video y tiene como descripción cortemos con los lobbies cortemos con los impuestos devuelvan la patria se me hace un poco difícil combinar A con B y B con C lobbies impuestos y patria pero bueno es la opinión la lógica que tienen a la hora de hacer esto un acto de vandalismo frente a algo a una bandera que estaba puesto por parte del estado de la ciudad a este hecho que bueno se califica por partes incluso menos tolerantes como de odio que está bien puede ser una expresión de odio es más yo personalmente creo eso pero no no me parece como bueno deslegitimarlo por el hecho que fue una lección de odio desde el frente juntos por el cambio se emitió un comunicado tal vez también un poco exagerado el área de los partidos políticos que conforman juntos por el cambio que emitió el comunicado desde el espacio de diversidades juntos por el cambio y se pone pro diversidad unión cívica radical diversidad cohesión cívica diversidades y derechos la verdad que por ahí que estos partidos políticos tengan estas áreas no sé no me parece el mejor paso para normalizar el hecho de las diversidades por así decirlo porque si siempre estamos tratando distinto es difícil para quien no está acostumbrado se adapte eso es un comentario no quiere decir que esté mal si es cierto que se me hace gracioso que un partido de gente grande como la unión cívica radical tenga un área de diversidad no me imagino a próceres como Alemi e Yrigoyen vaticinando que ese iba a ser el futuro de su partido bueno repudian en este comunicado el actuar de la juventud del partido NOS y la manifestación que hace el mayor referente del frente NOS es Juan José Gómez Centurión perdón no lo estaba mencionando la respuesta que hace Juan José Gómez Centurión es justificar lo que hizo la juventud de su partido en un acto de mayor o menor medida vandalismo escribió en una Argentina con 50% de pobres no hay lugar para que el Estado imponga y financie ideologías y lobbies particulares después en un segundo pase un poco raro y hasta para mí no tiene tanta lógica en un tenemos perdón él sigue tenemos una sola bandera la Argentina y ahí entran todos devuelvan la patria bueno no no necesariamente pasa por ahí en este caso no creo que haya tenido nada que ver contra la bandera argentina cosa que si me suele parecer incorrecto cuando se da por ejemplo que cuando descuelgan de un mástil la bandera argentina para poder cualquier otra bandera si se me hace si se me hace una falta de respeto a los símbolos patrios pero en este caso no se daba esto y es más no tampoco me parece que haya sido un acto valiente el hecho de estos chicos de la juventud del partido que puede estar muy convencido de lo que hicieron pero en el video salen encapuchados con la cara tapada como que no había demasiado orgullo de lo que estaban haciendo era como lo que critican ellos de actos de vandalismo por ejemplo no sé qué opinan los chicos en la mesa pero se me hace interesante mencionar estos temas que por ahí no digo que tengamos que salir a militar de las mismas maneras las banderas LGTB pero sí al menos me parece muy interesante identificar cuando una falta de respeto de un grupo de la sociedad es una falta de respeto hacia otro que se siente identificado con algo bueno a mí me parece que a mí me parece que lo central es algo que dijo el amigo Damian Arabia referente de jóvenes pro y LGBT ya que para el caso que largó un video en Instagram que lo pueden buscar en su Instagram Damian Arabia donde justamente dice no es nada raro que la ciudad de Buenos Aires haga este tipo de cosas que ponga banderas no simplemente la bandera LGBT sino que por ejemplo cuando por ejemplo es el aniversario de un hecho significativo entre la Argentina y otro país poner la bandera de ese país si hay un atentado en otro país poner la bandera de ese país por ejemplo se hubieran quejado si hubiéramos puesto la bandera de Israel en estos días para solidarizarnos con el pueblo de Israel por lo que pasó como no hubiéramos sentido si hubiera entrado cualquier grupo de jóvenes la militancia de algún partido o alguna organización política a cortar la bandera de Israel diciendo cortemos con los lobbies cortemos con ideologías impuestas cuando al fin y al cabo tal vez un rato y tal vez lo hacen y tal vez haya partidos que lo hagan no, no lo digo por lo de no te digo sino por gente con expresiones parecidas no es realmente el partido no sabe hablar vos entras en la cuenta de Instagram del partido porque el partido no es del frente no es y no hay ningún comentario los hay desde Juan José Gómez Centurión y de jóvenes no y de jóvenes no, claro bueno, pero básicamente eso iba esto se suele hacer pero justamente se dice que es una expresión de odio porque la única vez en la que te quejas es cuando te toca con una colectividad en particular y yo particularmente esta no es una opinión que creo que sea popular pero yo soy pro lobby vamos a decirlo así yo estoy a favor de que cada sector de la sociedad pueda reivindicar sus propios intereses más o menos legítimos si uno va por ejemplo a Estados Unidos vas a ir al Congreso y vas a ver que los congresistas se seccionan por cada cuestión bizarra hay por ejemplo el comité de los congresistas que vienen de estados productores de maíz o el comité de los congresistas negros el comité de los congresistas LGBT el comité de los congresistas con un cuarto de descendencia surasiática y me parece que eso es algo más democrático inclusive es decir le damos espacio a todos los individuos a que se asocien libremente y decían si tienen o no una causa política paramilitar y que la defiendan en los foros públicos y en ese sentido me parece también valioso que los espacios tengan o sea que los espacios políticos tengan espacio de diversidad y sienten que ahí hay un terreno para la batalla cultural antes de hallar unico quiero decir una pregunta me parece es como es gracioso porque hacen estas cosas y no van a no desearía que lo hagan tampoco pero no van a atacar un cartel con publicidad de ese 5N diciendo acá también hay lobby o sea es el lobby con el que ellos se lo agarraron o sea no pasa por una política anti lobby gracioso porque ellos tienen el comportamiento de lobby o sea es como con el tema del aborto por ejemplo es como es una doble vara como siempre hablamos y aparte cuál es la alternativa a tener lobbies preferís que tengamos una sociedad donde la gente no puede expresar sus opiniones porque los lobbies al fin y al cabo es eso es un ciudadano o un grupo de ciudadanos diciendo a mí me interesa tal tema quiero que se trate eso es lo que yo iba eso es lo que yo iba a decir justamente iba por ese sentido me parece que a ver que en realidad ciertos sectores de la izquierda se arroguen esta bandera de reclamos LGBT etc para sí no justifican o no hacen que vos como partido tenés que posicionarte en contra digamos estar en contra de determinadas manifestaciones que los sectores de la izquierda se toman para sí no te hace ser bueno es que todos estemos en contra de la izquierda no es así la lógica no es definición por oposición esto no es la luz y la oscuridad que se definen por oposición no es la oscuridad de la ausencia de luz o sea los movimientos LGBT en su mayoría en el movimiento de izquierda no significa uno que no puedan estar en movimientos más de derecha o de centro o liberales dos que vos tenés que parar en contra simplemente porque estás en contra de la izquierda me parece que le erra conceptual y filosóficamente no claro o sea vamos a ponernos en contra de todas las banderas que hace la izquierda como ellos repiten mucho que son están a favor de la clase obrera pero no es el primer trabajador que vamos a decir nosotros estamos en contra del trabajo bueno como decía Jorge Luis Borges en la busca de Averroes con esa lógica particular que da el odio y ya quiero cerrar con esto también no me puse tan gracioso porque no es porque me haya pegado yo no tengo ningún vínculo con lo que sería el lobby para el frente nos no aclares que oscurece claro claro pero quiero decir si se me hace muy importante la cuestión del respeto y las buenas prácticas o sea podemos pueden no pensar como estos movimientos pero no simplemente porque partidos con los que no con los que no comulgan ellos piensan parecido simplemente porque apoyan tal cosa lo odian o están en contra y no funciona así y mucho menos cuando la idea es buscar consensos y la verdad y mucho menos cuando tienen un partido en formación que está muy lejos de conseguir los votos para poder ser partido quiere decir la firma de afiliaciones quiere decir para poder ser partido es como que incluso se les posicionó en contra ya yendo a nivel más político el frente electoral del cual podían robar votos juntos por el cambio entonces no sé cuál es la estrategia tal vez fue algo claramente fue algo que se mandaron a ser chicos del frente de la juventud sin autorización y sin aviso pero pero creo que no está muy bueno dejar estos baches o al menos aclarar hay una parte del partido que piensa así y otra que no y bueno lo dejamos así o todos pensamos así y odiamos los lobbies todos los lobbies bueno pero honestamente se me hace un poquito peligroso más por el funcionamiento democrático y la vida pública que en sí porque cree porque crea que todo es un mensaje de odio bueno pasará por ahí para ellos la mirada de los otros de la oposición bueno muy bien señores y señores eso fue el postre con Simón Bernuevo desde la docta Córdoba y ahora como les habíamos adelantado en este sentido de la torre de Abel vamos a a escuchar la entrevista que hicimos junto a Jax con el gran analista Pablo Rosicarelli así que se las dejo si se las dejamos para que la escuchen y para que aclaramos que Jax no está acá la entrevista se grabó en otro momento no es que Jax lo tenemos bajo la mesa y ahora lo sacamos para que hable y los invitamos a participar con el hashtag siempre aire libre es libertad y mencionando sus críticas o lo que les ha parecido en la entrevista que tendremos ahora disfruten la entrevista y será hasta otro momento esto es aire libre bueno muy bien estamos con con Álvaro Sicarelli como ustedes saben una figura muy destacada de la política nacional una analista verdaderamente interesante y que siempre nos deja reflexiones así que Álvaro primero que nada muchas gracias y muy buenos días para vos muy buenos días para ustedes y muchísimas gracias por la invitación bueno Álvaro la verdad que insisto otra vez es un placer tenerte y renovamos el agradecimiento y lo que queríamos charlar hoy tiene que ver con este conflicto estando en Israel que amenaza no solamente la posibilidad sino que pone en jaque ciertas relaciones institucionales de la Argentina que pone en tensión ciertos conflictos o cuestiones pasadas que tienen que ver con apoyos de Argentina y el resto de la región así que nos gustaría conocer tu opinión pero sobre todo teniendo en cuenta cuál es la importancia que tiene este conflicto en particular para la Argentina para los argentinos y cómo se desarrolla eso si nos podrías dar tu mirada bueno es una pregunta bastante compleja y como dijiste vos tiene muchas aristas muchos vectores que voy a tratar de ir respondiendo uno por uno en realidad el conflicto además de ser un conflicto de larga data que viene de arrastre que se suma a un conflicto institucional interno como el que tiene Israel que es casi la imposibilidad de poder conformar gobierno ustedes saben que Israel es un sistema parlamentario por lo cual el poder ejecutivo surge de la mano de un primer ministro con la lista más votada que a su vez si no consigue la mitad más uno de los escaños de la que Neset es el parlamento israelí tiene que hacer acuerdos con otras fuerzas comúnmente ideológicamente afines en este caso como el partido que ganó las últimas elecciones fue Likud de Benjamin Netanyahu intentó armar un gobierno de coalición con partidos de derecha bueno no le ha alcanzado creo si mal no hago las cuentas en vez de los 61 62 escaños que necesitaba logró conseguir 56 por lo cual el presidente Reuben Rivlin el jefe de estado de Israel ahora le pidió a Jair Lapid líder de la coalición del partido Yesh Atid que trate de formar gobiernos digamos ya de por sí Israel se encuentra en una situación de crisis institucional donde van más de tres elecciones menos de dos años digamos para que ya conozcamos el contexto interno de Israel por otro lado el conflicto de Israel para con Hamas si bien repito es de larga data y de no menos de 15 años nunca escaló a este nivel de conflicto armado al día de hoy el promedio de bombardeos desde la provincia de Gaza hacia los grandes centros urbanos del centro norte de Israel estamos hablando de 1200 misiles disparados contra ciudades donde claramente jamás quizás a diferencia de otros momentos buscaba un daño contra la población civil enorme siempre quiso generar daño civil contra perdón daño contra la población civil pero en este caso disparando misiles contra las ciudades de Tel Aviv Yaf Haifa Ramatgan Lod Ashkelon es como vamos a extrapolar es como si desde Brasil o desde Uruguay nos tiraran misiles a zonas rurales donde por supuesto son terribles las bajas humanas pero van a ser menores que disparar 1200 misiles sobre Rosario sobre la ciudad de Buenos Aires o sobre no sé un municipio populoso del corurbano bonaerense esto digamos para tomar dimensión por otro lado estamos frente al redescubrimiento de uno de los sistemas defensivos más impresionantes que ha conocido la historia de la industria armamentística como es el famoso Iron Dome ¿no? este domo de hierro que intercepta en el aire ¿no? con misiles tierra-aire los misiles que son disparados desde Gaza al día de hoy la efectividad de este sistema defensivo para evitar que los misiles gazatíes toquen territorio israelí es del 98% y saquen la imagínense lo que es interceptar en el aire ¿no? durante un 24 horas 1200 misiles de los cuales estamos hablando que 1170 son interceptados y no tocan tierra ¿no? el nivel de efectividad de este sistema defensivo claro lo que pasa es que además de esto porque uno puede decir bueno perfecto listo ya Israel tiene el Iron Dome los misiles que han caído si bien toda baja es lamentable es repudiable y es condenable toda baja humana por supuesto la lógica de mucha gente es bueno entonces ya que Israel tiene este sistema de defensa listo que se conforme ya está que se la banque que miren los misiles estallados en el aire como si fueran fuegos artificiales y nada y que los pobres son gente que no están muy bien de la cabecita y en Gaza y listo ya está y no no es así claramente no es así porque en la guerra uno tiene dos actores un actor ofensivo y un actor defensivo un actor que inicia las agresiones que inicia el acto bélico y otro que procede a la defensa de sus intereses vitales materiales con los recursos que dispone y acá se da una cuestión que habla también de la doble vara el doble estándar principalmente de lo que yo llamo el buenismo internacional que claro cuando no solo Israel triunfa frente a este ataque con una con un instrumento en este caso retaliativo porque en realidad lo que está haciendo es evitar que los que los misiles toquen ¿no? impacten en territorio israelí sino que además voy a utilizar un término poco simpático entre comillas devuelve las gentilezas ¿no? dispara misiles por supuesto no 1200 dispara 10 misiles contra objetivos que la inteligencia israelí identifica como los centros de operaciones de la avanzada militar del grupo terrorista jamás claro ¿qué pasa? cuando Israel bombardea esos centros de operaciones descubrimos que el grupo terrorista jamás dispara esos misiles desde los centros urbanos de Gaza y lo hace en zonas rodeadas de civiles gazatíes porque justamente una de las cosas más perversas que ¿no? describe el accionar de este grupo criminal es que utiliza en toda forma a los civiles como escudos humanos esperando que Israel no responda a ver quiero que entiendan algo yo tengo acá una información que la tengo igual la chequeé pero siempre me gusta rechequear con otras fuentes pero vamos a suponer que esta esta información es totalmente cierta y además se han visto videos se estaba utilizando la sede de la televisión pública gazatí como centro de disparo de estos misiles y los periodistas gazatíes mientras se realizaba este ataque por parte de Hamas a Israel estaban dentro del edificio o sea el 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 jamás ni siquiera tenía la más mínima dignidad humana de evacuar los edificios civiles que utilizaban como bases de operaciones militares para iniciar los las hostilidades contra Israel y tampoco los evacuó cuando me imagino algún grado de sistema de inteligencia y de información militar que debe tener el grupo Hamas no solamente generado por ellos sino por información que le pueden dar regímenes anti israelíes como es el régimen de Al-Assad en en Siria el régimen de Irán incluso la propia Rusia de Putin me van a decir que ninguno de esos regímenes les avisaban de que Israel iba primero que tenía conocimiento que los misiles salían desde ahí y que iba a responder con una con un bombardeo quirúrgico como como lo llamo yo que es decir bombardear exclusivamente ese edificio que era un centro de operaciones misilístico de Hamas claramente a esta gente no le interesa absolutamente nada que no sea cumplir con su meta que es la destrucción de la única y más poderosa democracia de Medio Oriente porque el plan sistemático del movimiento terrorista Hamas se divide en dos primero la destrucción política económica y material estructural material de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel y segundo ya no sólo contentos con eso la destrucción ya sea en territorio israelí como en la diáspora de todo el pueblo judío el exterminio del pueblo judío Álvaro una pregunta ¿te parece que hay una guerra de imagen pública también y de opinión? desde 1978 que sucede eso desde los acuerdos de los acuerdos de Camp David a partir del momento en que Menachem Begin con en ese momento primer ministro de derechas de Israel Anwar al-Zadat que era el líder de Egipto que después fue asesinado por justamente haber hecho los acuerdos de paz con Israel que fueron mediados por el presidente Jimmy Carter a partir de ahí el ultranacionalismo panarabista con sus idiotas útiles de la extrema izquierda y de la progresía buenista internacional comenzaron una política de diabolización del Estado de Israel quiere decir como no le pudieron ganar en la guerra de independencia a Israel donde seis naciones al momento en que Israel nace como nación es invadida por seis estados una nación recién creada sin un ejército regular entrenado con armamento que le proveían países de la Europa del Este sin tener el apoyo en ese momento que tiene ahora por ejemplo de Estados Unidos y de las grandes democracias del mundo después vino la guerra de los seis días donde durante seis días Israel fue asediada por Siria Jordania y por Egipto y donde Israel quiero aclararles que también en la guerra de independencia y también en la guerra de los seis días Israel aplasta a sus agresores pero no contentos con eso en 1973 durante el día más sagrado del pueblo judío que es el día del perdón el Yom Kippur las mismas naciones o gran parte de las naciones derrotadas en la guerra de independencia israelí y de la guerra de los seis días vuelven a atacar a traición a Israel donde Israel sufre al principio varias derrotas porque lo encuentra y ahí hubo hay claramente fallos que sufrió la inteligencia civil y militar israelí el Mossad el Amán que son los los servicios de inteligencia más importantes el Shimbet que es de inteligencia interior la propia primer ministra Golda Meier que se dice de que bueno no le dio lugar a un informe que le dio en persona el propio rey de Jordania que viajó hasta Tel Aviv para advertirle que Siria y Egipto estaban planificando un contraataque y que iba a ser justamente en Yom Kippur como no pudieron ganarle en esas tres guerras a Israel y encima tuvieron que aceptar las condiciones que se pautaron en los acuerdos de Camp David en el 77-78 bueno comenzaron con la guerra de desinformación la guerra el boicot a Israel como marca digamos todo lo que podría ser israelí era malo ya sea desde un dirigente político pasando por un empresario pasando por una empresa una marca un actor recuerden que han querido boicotear por ejemplo los cantantes israelíes que iban al concurso Eurovisión después estaba este famoso boicot Israel donde han participado hasta grandes celebridades del arte para pedir que otras celebridades de la música del cine de las artes plásticas no pisaran siquiera territorio israelí bueno ¿y te parece que esa guerra cultural digamos no o sea primero si ese término te parece bien y después digamos ¿te parece que se está ganando eso? o sea aunque pierdan una guerra armada digamos ¿te parece que en occidente están ganando esa guerra cultural? porque hemos visto grandes marchas por ejemplo en España se han visto muchas marchas en Estados Unidos también mira en realidad yo por primera vez digamos desde que me dedico a análisis político internacional y analizar la realidad del Estado de Israel por primera vez veo un enorme apoyo a Israel y una enorme y una importante identificación de Israel como Estado agredido yo nunca vi tanta cantidad de figuras de relevancia en este caso argentina pero también regional o internacional diciendo basta esto ya no tiene nada que ver con la disputa territorial de Israel con Cisjordania con las provincias de Cisjordania y de Gaza esto ya no tiene absolutamente nada que ver con el discurso falaz mentiroso y absolutamente distorsionado de que se venía instalando que en Israel hay un régimen de apartheid a mí me llamó mucho la atención ver actores cantantes políticos diarios diarios que por ejemplo casi siempre se ponían del lado de la causa palestina muchos de ellos ahora se pusieron digamos huequidistantes o directamente del lado de Israel empecé a ver algo que me pareció también importante una mejor organización comunicacional por parte del gobierno israelí donde los embajadores de Israel alrededor del mundo empezaron a tomar la posta y salieron a hablar y a defender su verdad la verdad del estado de Israel y bueno me parece como que se empieza a dar vuelta a la taba se empieza a dar vuelta a la taba a mí lo que sí me preocupa que muchos que digamos por centro izquierda democrática o centro derecha democrática estén cuestionando repito a la única democracia multipartidista basada en el libre mercado pluricultural de medio oriente por esto que te repito esta cosa del buenismo no 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 Israel no toma una política de proporcionalidad en su defensa a ver si te están tirando 1200 misiles contra los principales centros urbanos de tu país con el objetivo de dañar la mayor cantidad y de asesinar la mayor cantidad de civiles que pretenden que haga Israel yo ya la otra vez hice un comentario en un vivo si a mí me están primero golpeando la puerta de mi departamento para derrumbarla y entrar a mi casa y tomarla yo obviamente lo primero que digo es váyanse la segunda vez ya en vez de golpearla con el puño la están pateando y la puerta cada vez pierde resistencia entonces tengo que poner mi cuerpo para retener el ingreso de estos usurpadores de estos ocupas y a la tercera vienen con un ariete y me revientan la puerta y entran y yo ¿sabes qué? si tengo acá desde un cuchillo hasta una escopeta y está en riesgo mi integridad física la de mis seres queridos yo les voy a responder con lo que dispongo aunque ellos porque tres veces les pedí que desistan su intención de invadir mi como se llama mi territorio mi lugar de residencia que además pone en peligro mi propiedad privada mi vida y la de mis seres queridos y Álvaro te hago una pregunta vos hablaste de los embajadores a nivel internacional y yo me quiero quedar con con cómo han salido con la defensa pero relacionando con otro aspecto ¿cómo pensás que Argentina se procedió con ese que lo yo bastante repudiable y sobre todo ¿qué importancia tiene esto para la Argentina de mediano plazo hablamos de denunciaciones con el Fondo Internacional cuando habías recibido cierto apoyo del primer ministro israelí etcétera etcétera ¿cómo lo ves desde ese lado? me encantaría en este momento poderte dar un argumento con la seriedad que reviste pero realmente nunca en mi vida creí que iba a ser testigo de una cancillería argentina transformada no sé no encuentro una analogía no encuentro siquiera una metáfora medianamente tolerante a lo que realmente quiero decir cuidadosa realmente quiero decir es bochornoso lamentable triste triste farsesco circense lo que estamos viendo en relación a la conducción política del ministerio de relaciones exteriores argentinos no solamente con el caso de Israel lo estamos viendo ya con hechos que hacen de este señor Felipe Solá no solo el peor canciller de la historia argentina superando a los desastrosos cancilleres que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner que ya es mucho decir ¿no? sino además que lisa y llanamente la cancillería está en una situación de implosión política en el sentido de las áreas de planificación de la política exterior argentina están absolutamente desarticuladas producto de la invasión de la invasión de personajes relacionados con la cámpora incluso hasta con movimientos sociales como el movimiento Evita o sectores de Grabois y de un canciller que creo que solo está ahí porque se quiere morir diciendo ay yo fui canciller de Argentina estamos a este nivel de deforestación mental vuelvo a repetir en esto que dan de enchamar gobierno nacional ya no entran ni siquiera las categorías analíticas políticas tradicionales para poder decir bueno estamos en presencia de un gobierno populista estamos en presencia de un gobierno autoritario estamos en presencia en un gobierno que está en crisis estructural no 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 porque es todo tan patético tan vergonzoso vergonzante y lo tengo que decir así porque si yo me pongo acá a utilizar categorías de tipo sobre análisis de la administración pública y cómo se estructuran los gobiernos y cómo se conforman los los ministerios y cuáles son sus dinámicas internas como si yo fuera OSLAC no realmente no no sirven no sirven hay que decir lo que es no tenemos cancillería no tenemos cancillería el canciller no sé qué es ya ni siquiera sé si es un muñeco de torta no sé qué es no sé qué en cancillería no tenemos una política de por ejemplo a ver no sé de realismo periférico no tenemos una política no sé digamos idealista donde creemos que bueno tipo como las Miss Universo vamos a buscar la paz mundial no no tenemos tampoco eso no tenemos una cancillería reconvertida quizás a la búsqueda de inversiones digamos que deje en un segundo plan las relaciones políticas con los estados y se preocupe por no no sé llevar adelante una estrategia comercial internacional no tampoco no tenemos nada no tenemos nada tenemos un canciller que está desesperado con que el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner la presidenta o sea Alberto Fernández viaje al exterior para que lo acompañe porque no le conozco otra cosa porque cada vez que abrió la boca fue un desastre ustedes recuerdan todos los desastres que este señor viene perpetrando desde que asumió en uno de los cargos más importantes no sólo de la administración pública argentina de cualquier gobierno que se diste de ser un gobierno serio que es ser ministro de relaciones exteriores comercio internacional y culto fíjense en esto estamos hablando de un ministro que maneja las relaciones políticas y económicas con otras naciones del mundo con los organismos internacionales y por otro lado el ministerio que establece los criterios para que por ejemplo una confesión religiosa se establezca en la Argentina y a su vez la relación con bueno principalmente con el estado del Vaticano y con las organizaciones a nivel internacional que representan a las grandes confesiones religiosas del mundo entienden lo que estamos hablando que esto no es el ministerio inmundo de Gómez Alcorta el ministerio de género y estupideces es la cancillería no han tenido la más mínima dignidad de decir bueno pongamos estos energúmenos absolutamente circenses en ministerios inventados para que pasen vergüenza solo y por lo menos ministerios de relevancia y de importancia crítica para la Argentina y más en pandemia como el ministerio de defensa el ministerio de seguridad interior el ministerio de relaciones exterior el ministerio de economía pongamos gente calificada gente con formación técnica sólida gente que tenga respeto dentro y fuera del país no no les ha interesado no les ha interesado y no les interesa porque en el fondo la única misión de este gobierno eh el de Cristina Fernández de Kirchner con su jefe de gabinete es la impunidad que no vaya a ninguno preso y si pueden generar los mecanismos necesarios para que a partir de ahí comience un proceso de trasvasamiento generacional donde Cristina con Máximo Kirchner se vayan cual Putin y Mev Dievet alternando en el poder y luego cuando ya la biología no les dé más posibilidades a los saques de circulación empiece otro proceso de alternación entre no sé Máximo y Mayra Mendoza Mayra Mendoza y Luana Volnovich Luana Volnovich y Guado de Pedro y bueno ya directamente esto se va a transformar en una distopía que ni en las peores pesadillas de Philip Dick iban a concebir claro claro Álvaro a mí me gustaría conectar esto que vos decías con un juego ¿no? para ir ir bajando un poco ¿no? el nivel de la de argumentación un poco la la idea es la siguiente yo te voy a comentar unas frases no citadas de algunos personajes y vos me vas a decir qué te parece y todas estas frases están relacionadas con esto que vinimos hablando a lo largo de la entrevista ¿qué te parece? no sé por qué creo no sé por qué creo que el desayuno me va a empezar a caer mal bueno empezamos por una frase que está muy conectada con esto que vos decías y la frase es la siguiente y cito uno de los peores problemas de la Argentina es que no hay una política de Estado en cuanto a las relaciones internacionales y por eso no nos quiere nadie en el mundo externo digamos ¿no? ¿qué te hace pensar esas frases? pero ¿qué tendría para entenderte digamos este juego ¿qué tendría que decir si adhieron o no adhieron ¿qué tendría que...? si decime si decime si te parece verdadera o falsa y podés dar una justificación casi como un parcial de la facultad ¿no? repétimela de nuevo uno de los peores problemas de la Argentina es que no hay una política de Estado en cuanto a las relaciones internacionales y por eso no nos quieren en el mundo bien punto número uno volvió a no haber porque durante el gobierno de Mauricio Macri la hubo no quizás al 100% como uno la esperaba o 100% acertada pero la hubo y fue un vuelco de 180 grados positivo ahora volvimos a no tenerla y lo poco que hay nos hace queribles con la peor escoria del mundo bien sí y ahora otra frase que se conecta con algo que vos decías ¿no? con lo de Mauricio Macri esta frase es la siguiente nos ven como un país poco confiable porque cada dos años cambiamos de mejores amigos y pasamos de abrazar a Trump a abrazar a Maduro ¿qué pensás sobre esa frase? y sí por supuesto pero por supuesto repito yo soy un digamos yo fui y tuve la suerte de haber sido discípulo en paz descanse del gran Carlos Escudero uno de los historiador y teórico de las relaciones internacionales para mí el más importante que tuvo la Argentina y además el único de los pocos que bajó de la torre de marfil de los intelectuales al barro de la política al transformarse en jefe de gabinete de asesores del canciller Guido Ditela durante los dos tres primeros años del gobierno de Carlos Saúl Menéndez o sea él es el responsable del vuelco de timón de un de la histórica política exterior digamos nacionalista aislacionista tercermundista no alineada del peronismo a claramente una política exterior pro occidental que fue también absolutamente demonizada tergiversada se instalaron cosas que primero frases que nunca dijo ninguno de esos funcionarios ni el canciller ni su jefe de gabinete como las famosas relaciones carnales jamás dijeron eso y lo plantearon pero que los años que duró fueron muy positivos para la Argentina Argentina entró fue un país que no necesitaba visa para ingresar a Estados Unidos formó parte como aliado extra OTAN de un régimen de beneficios económicos comerciales políticos que gozaban naciones del nivel como por ejemplo Israel para con Estados Unidos ¿no? bueno obviamente un país que apostó no al aislacionismo sino a la integración porque profundizó los acuerdos que había firmado Alfonsín con con Sarney para profundizar un Mercosur que por supuesto al día de hoy yo creo que hay que si no disolverlo modificarlo pero que para lo que veníamos de un país que decía vivamos con lo nuestro a comerciar en un gran bloque comercial ¿no? donde se eliminaron tarifas digamos ya fue un avance importantísimo bueno claro ahora y había una previsibilidad uno sabía que más o menos digamos Argentina nosotros nosotros condenamos a los principales países violadores sistemáticos de los derechos humanos había una previsibilidad después obviamente hay muchísimas cosas en materia de ética pública de aumento del gasto público en el segundo mandato de Menem de la ética pública por supuesto me refiero a los casos de corrupción pero previsibilidad cualquier policymaker que se encontraba en el exterior o cualquier inversor entendía que más o menos en la Argentina había ciertas normas que se suponían iban a continuar y dicho ese paso continuaron incluso hasta la caída de Fernando de la Rúa después vinieron los volantazos del populismo filochavista que se fueron cada vez más profundizando hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández Macri en cuatro años intentó revertirlo lo logró en muchos aspectos no en todos pero sí en muchos aspectos y ahora en el tercer gobierno de Cristina volvimos para atrás y encima para atrás apretamos pusimos reversa con quinta fondo una cosa terrible entonces no 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 a mí realmente me apena pero también tengo que reconocer que no tenemos ya un a ver no tenemos un Dante Caputo un Guido Di Tela una Susana Malcorra un Jorge Forí como digamos operadores ejecutadores de una política diseñada por intelectuales y policy makers como lo fueron por ejemplo repito Carlos Escudé Andrés Cisneros Felipe de la Valse Chigui Sola estoy nombrando grandes digamos intelectuales que a su vez eran miembros de carrera del servicio exterior o sea no tenemos ni los intelectuales y los policy makers que diseñan la política ni tampoco los políticos ya sean de carrera o no que la ejecuten no los tenemos tampoco ¿cuál es el intelectual de la política exterior de esto que vamos a llamar gobierno nacional ¿cuál es? y prefiero escucharlo si hay alguno porque voy a salir seguramente espantado espantado bueno bueno vamos ya que nos estamos quedando sin tiempo para ir cerrando con la última frase que quiero escuchar tu opinión la frase es la siguiente esta es una frase que la calle POU dijo hace muy poco tiempo él dijo las naciones no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes tienen intereses permanentes exactamente exactamente porque la calle POU al igual que yo adhiere a la teoría del realismo en materia de política internacional durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Macri con diferente tenor diferentes formas volvimos a aplicar lo que se conoce como la teoría del realismo periférico ¿qué significa esto? entendemos que tanto nosotros como los países con los que nos reaccionamos tenemos intereses pero asumimos que por culpa de los propios argentinos y sus dirigentes somos un país periférico frente a las grandes agendas de las potencias y de los organismos internacionales por lo cual partiendo de esa aceptación tenemos que generar una política exterior de acuerdos mutuos donde nosotros nos alineamos a ciertas potencias donde les planteamos que los vamos a acompañar con ciertas decisiones que ellos tomen principalmente en materia política y lo que nosotros le pedimos a cambio es ustedes nos devuelven digamos esa gentileza de apoyo a tal posicionamiento político con beneficios económicos inversiones directas en nuestro país y apertura de mercados en sus países ¿se entiende? sí, sí la verdad Álvaro esta es la política y ahora por ejemplo yo pertenezco a la escuela del neorealismo periférico ofensivo a nivel global yo le recomiendo a la audiencia si quieren que pueden ver autores como Kenneth Walls o John Mersheimer y que pueden encontrar ahí que son muy interesantes así que lo felicito el presidente de la calle POU lo felicito y me parece fantástico lo que está haciendo en Uruguay hay que usar el charco la verdad nada te queremos agradecer una vez más la verdad que tomarte este tiempo de tu día para poder responder las preguntas para nosotros y siempre estar a disposición tanto con Jax como con la organización en general es un montón para nosotros así que no sé Jax si querés decir algo más vos nada muchas gracias Álvaro es verdad lo que dice Nico muchas gracias de corazón y sinceramente te lo decimos acá aprovechamos que terminamos ya y utilizamos este tiempito que nos queda ahora sí para agradecer bueno les agradezco enormemente a ustedes y como siempre agradecer la posibilidad de ponerme a expresar libremente sin ningún tipo de condicionamiento que creo que es lo que hace que ustedes son parte de la nueva generación que va a revolucionar la forma de comunicar y la forma de debatir principalmente en estos nuevos espacios que la moderna la nueva modernidad la cuarta revolución industrial están generando así que los felicito y sigan para adelante bueno muchas gracias Álvaro muchísimas gracias gracias Álvaro Siquaneri señores señores una lista de renombre internacional muchas gracias y será hasta la próxima chau 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 hasta luego hasta luego chau 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 ¡Gracias!